de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Van a ser en otras condiciones, pero a esta hora y cuando faltan dos horas y media para esta lectura, estamos con un ex diplomático y profesor del Centro de Estudios Diplomáticos de la Escuela de París, él es boliviano, es el señor Carlos Carrasco, que nos acompaña a esta hora aquí de frente al Palacio de la Paz. Profesor Carrasco, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la expectativa desde el punto de vista boliviano de lo que va a pasar dentro de dos horas y media más? Bien, la expectativa está radicada en ambas partes, en Chile y en Bolivia, pero como usted ha oído captar aquí en la Haya, en los medios diplomáticos y periodísticos, poco más o menos hay un consenso de que la objeción preliminar plantada por Chile no va a prosperar. ¿Por qué? Por los motivos que se van a exponer justamente en las premisas de la lectura del fallo. ¿Pero cuál es su lectura de esto? ¿Por qué, a su juicio, esto no va a prosperar? Porque los argumentos chilenos han sido rebatidos por los argumentos bolivianos en lo que concierne los actos unilaterales de los estados. Se ha demostrado como han habido conversaciones serias, inclusive al más alto nivel, el abrazo de Charaña entre Banzer y Pinochet, y luego no ha sucedido nada. Es ello lo que ha motivado a Bolivia a acudir a la Corte. Precisamente la pregunta, y la pregunta que se hacen también otros juristas, es si estas negociaciones tienen un carácter de obligación, porque si no, ningún país conversaría o negociaría con otro. Bueno, no, no es una obligación. Y lo he dicho y sostengo de que el fallo de la Corte, desechando la objeción preliminar de Chile, no significa un triunfo para Bolivia, significa que se va a iniciar recién el juicio. De esta manera, nuevamente vendrán los alegatos, las argumentaciones chilenas y bolivianas, y los jueces, después de unos años, porque esto dura, tendrán que decir si son o no competentes, o si por el contrario aceptan la demanda boliviana e invocan a Chile sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Pero para Bolivia ese escenario será leído hoy como un triunfo? Seguramente, seguramente. Pero, repito, es una gestión chilena que no ha tenido o que no va a tener éxito. Veamos hasta las 3 de la tarde si estamos en lo cierto. ¿Conversamos después también? Con todos. Es algo muy interesante. Habría que analizar el fallo. Analizar el fallo, analizar el voto de los 15 jueces, porque como usted sabe, las decisiones se toman por mayoría y pueden haber disidencias. Ahora también puede haber un fallo mixto. Ese es otro de los escenarios que se plantea, que la Corte se declare competente, pero a partir de una cierta fecha. ¿Ve usted ese escenario como posible? Lo veo complejo, porque evidentemente no se pueden impartir decisiones de esa manera. No creo. Y tampoco creo oportuno, como lo ha dicho el agente Bulnes, de que Chile considere su retiro del Pacto de Bogotá. Creo que hay que entrar a un juicio serio, de fondo, y llegar al final a lo que se quiere, a hablar bilateralmente. Claro, bueno, el agente Bulnes dice que esa es una opción que existe, pero que es desaconsejable. Ahora, yo le quería preguntar, desde el punto de vista político en Bolivia, hay referéndum, se está viendo la posibilidad de llegar a una reelección para el presidente Morales internamente. ¿Qué significa esta demanda marítima en términos políticos para el presidente Morales? Bueno, no creo que en este sentido se especule políticamente, porque hay una unidad total del pueblo boliviano, de todos los sectores políticos, alrededor de la demanda marítima. El que uno u otro saque rédito de esto, ya es otra cuestión. ¿Es uno de los temas que une a los bolivianos? Yo diría que es el único, el único tema que une a todos los bolivianos, sin distingo algún. Profesor, también se ha planteado que si finalmente, ahora o en el fondo, Bolivia no obtiene lo que está planteando aquí en la corte, este no es el último paso o el último recurso. ¿Qué es lo que quedaría en adelante? Bueno, le voy a decir con toda franqueza de que el acceso de este problema a la corte es un esfuerzo más de Bolivia por acceder al mar. Pero hay otros escenarios alternativos, se podría considerar la mediación, aceptar la invocación papal de un encuentro fraterno entre dos gobiernos vecinos, en fin, habrían otros medios. Pero lo que sí estoy seguro es de que jamás Bolivia va a cejar su reclamo de una salida al mar. Profesor Carrasco, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Faltan un poco más de dos horas, dos horas quince, para que conozcamos finalmente la lectura de este fallo. Ya me lo dijo, vamos a conversar de nuevo para saber cuáles van a ser también las reacciones desde aquí, desde La Haya, por voces bolivianas de lo que va a ser este fallo. Paola Sebastián, nosotros ya vamos a tener que entrar. Está cada vez el clima más amenazante, como les decía, para la hora de la lectura. Se espera una fuerte tormenta aquí sobre los cielos holandeses. Así que vamos a ver cómo sigue la jornada. Vuelvo con ustedes a Santiago. Mati, gracias por ese despacho. Seguimos atentos y atentos a tus llamados más adelante para conocer más de esta previa de la jornada allá en La Haya. Gracias, Mati.